Damos arranque a este bello programa que usted conduce a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Tengo el honor de presentar a Sonia Sánchez, activista, abolicionista y autora de grandes libros como Ninguna Mujer Nace para Puta y La Puta Esquina, que ese todavía no lo leí. Tengo muchas ganas de leerlo. Así que bienvenida, muchas gracias por estar acá, Sonia. Hola a todas y a todos. Yo estoy feliz de compartir este espacio y más en una radio, así que vamos para adelante. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, queríamos escuchar tu voz. Yo personalmente siempre te he admirado mucho y quería por eso abrir este espacio para que otras personas también te puedan escuchar y podamos reflexionar entre todos para justamente esto, que un poco estábamos hablando afuera de poder transformar todas estas cosas que no nos gustan en esta sociedad un poco bastante hostil, ¿no? Absolutamente. Y más en estos momentos que tenemos un gobierno neoliberalista y el neoliberalismo nos compra, nos vende, se alquila, es todo comercial, donde nosotras las mujeres somos un objeto comercial. De hecho, en la prostitución nos convierten en trabajadoras sexuales para morir como putas, pero etiquetadas como trabajadoras sexuales. Es decir, producimos dinero para muchas y muchos, pero la persona prostituida muere pobre y puta. Y en el tema del alquiler de vientre también estamos siendo como un gran, como una fábrica de producción humana y encima somos las empobrecidas. Para morir como putas las mujeres empobrecidas, para producción humana también las mujeres empobrecidas. Así que creo que el feminismo y el abolicionismo es el camino liberador en estos momentos. Totalmente. Yo coincido en ese sentido y entiendo también que es una gran disputa a la que a veces quieren tratar de incidir y meter especialmente esta cuestión enfrentada, ¿no? Que yo si bien entiendo las dinámicas que pueden existir y entiendo que hay cuestiones que se pueden enfrentar pero que no son lo mismo y por eso está bueno empezar a conocer, a saber, porque muchas personas por un boom o por la mediatización que puede tener un tema por sobre otro se considera que ya podemos tener conocimiento sobre el tema acabado. Y me parece que en lo personal yo necesito siempre de personas que me puedan instruir y dar a conocer cosas que una, por el lugar donde habita, no puede llegar a profundizar ese conocimiento. Entonces, por eso me parece tan valioso que nos puedas traer acá tu conocimiento. Yo, mira, siempre cuando entro a las escuelas secundarias a hablar con las niñas y los niños y las y los adolescentes, a mí me produce mucha felicidad porque, como yo digo, si yo hubiera sido, yo cuando estaba en la escuela secundaria y dejé la escuela secundaria al tercer año y vine a la ciudad de Buenos Aires a trabajar como empleada doméstica para progresar, mira el verbo que utilizo para progresar y después terminé siendo la puta de todas y de todos, yo hubiera dado cualquier cosa para que una profesora, un profesor, una maestra, un maestro me hubiera dicho, mira Sonia, existen los varones que van de putas, existen los proxenetas y estas son las herramientas que vos tienes para cuidarte. Entonces digo, wow, yo no hubiera sido la puta de todas y de todos. Seguro que la hubiera peleado. Si hubiera tenido una maestra o un maestro que me dijera, Sonia, anda y pateale la puerta a tu intendente. ¿Vos crees que yo no la hubiera pateado? Pero se la tumbo, chamiga, se la tumbo a la puerta, ¿no? Entonces yo por eso lucho como mujer abolicionista y feminista y anarquista que soy, porque no creo en una mierda de política partidaria, creo en la política liberadora del anarquismo sin que nadie nos mande. Por supuesto, ni Dios, ni patrón, ni marido. ¡Ni partido! ¡Ni partido! Te juro que yo lo hubiera, si le hubiera pateado la puerta a mi gobernante y le hubiera exigido trabajo para mi padre, mi madre y para mí. Por eso lucho por una educación liberadora y una educación liberadora es esta, para pensar, reflexionar, poner en cuestión. De hecho, hoy tenemos una educación en crisis, la salud en crisis, no tenemos salud, no tenemos educación. Y para ser un pueblo libre tenemos que tener educación, y hoy no la tenemos. Hay muchos derechos que están totalmente vulnerados, es real eso. Y además nos introduce que la prostitución es un trabajo, ¿no? ¡Wow! Y tenemos diputadas y diputados, senadoras y senadores que han puesto su firma para que en seis provincias ya esté introducido este proyecto que es de AMAR y desde la CTA. ¿No? ¡Mierda! Están diputados y diputados, digo que es obsceno lo que cobran. Es obsceno su salario, con los ocho mil o nueve mil pesos que está cobrando hoy un jubilado o una maestra, doce mil pesos. Es obsceno lo que cobran esto para cagarnos la vida, porque todos diputados y diputados nos recagan la vida. Yo digo que el Congreso de la Nación es un gran prostíbulo. ¡Mierda! Pero ahí no están las putas, ahí están los proxenetas y las proxenetas de nosotros como pueblo. Porque ellos, de hecho, han sido elegidos para restituir derechos y no lo están haciendo. Los están vulnerando aún más. Absolutamente. Y además están legislando en este tema de la prostitución, están legislando que la prostitución, esta violencia se convierta en trabajo desde el derecho. Y eso significa legislar violencia, legislar que haya, donde va a haber cuerpos sacrificables y cuerpos no sacrificables, donde va a haber putas y no putas. Y yo lucho contra eso. Yo lucho para que todas las mujeres seamos libres. Y por eso, por lo tanto, no tiene que haber prostitución. Por lo tanto, no va a haber trata. Además, algo que siempre me quedó, que lo quiero aclarar también para que se sepa, el libro Ninguna Mujer Nace Para Puta, lo co-escribieron conjuntamente con María Galindo. Y te quiero decir algo. Sí, por favor. Decí que estoy sentadita, chamiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María Galindo, boliviana, que viene de gente rica pero luchadora, de mujeres creando, que dice luchar contra todas las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? Hace un año y medio, presentó el proyecto para reglamentar la prostitución como trabajo en Bolivia, con chicas estudiantes universitarias. Eso es ser mala, chamiga. Eso es el neoliberalismo blanco y de clase media alta. A la máxima expresión. A la máxima expresión. Lamento no haberlo sabido. De verdad no lo sabía. Claro, es por eso lo único que pude construir con ella hasta ese momento fue Ninguna Mujer Nace Para Puta. Por lo tanto, queda claro que Ninguna Mujer Nace Para Puta lo tengo escrito yo en mi piel y en mi cuerpo. Sí, totalmente. Y además quedó en ese libro. Que es clarísimo como explica absolutamente... Bueno, ¿ves? Entonces nunca fue abolicionista. Bueno, sí, vaya a saber cuál le habrá sido el proceso, no sé. Bueno, muchos millones de dólares, chamiga. Evidentemente por ahí hay detrás algo de eso. Así que... Es lo mismo que la CTA. La CTA me echa a mí en el 2002 por decir que la prostitución no es trabajo. Claro, chamiga. Además... Y yo cómo le agradezco a la CTA que me haya echado. ¿Sabés lo que era discutir con la gentuza? Porque le hablo gentuza porque le he discutido. De Genaro, de Lía. ¡De Lía! Con los de Petri. Los dos basteiros. Los dos basteiros. Estos machos sindicalistas diciendo que esto era un trabajo. Claro, porque ellos no se afectaron las piernas y se pararon en una esquina. Así cualquiera lo dice. Y además cuando sus hijas, sus hijos, no son putas. Y ¿sabes algo? Que me quedó reclaro. Una última... Fue la penúltima reunión con toda esta gentuza en la mesa general de la CTA. En Independencia del 700. Están todos ahí sentados estos varones. Y estaban todas las mujeres... Éramos diez las mujeres que estábamos organizadas en ANMAR. Que había un solo ANMAR en ese momento todavía. En un momento dice de Genaro que era... Había un solo CTA. Hoy hay dos o tres, creo. Dice de Genaro... Sonia... Ah, le dice... Elena Rinaga, que es la que viaja por el mundo para sindicalizar. Le dice... ¿Cuántas mujeres prostituidas hay ya aquí? ¿Cómo se dice cuando estás pagando un...? Afiliada. Afiliada. Y suponte que esta fiola sindicalista haya dicho unas seis mil en ese momento. Él estaba haciendo números. Y yo lo miraba a este sindicalista de Genaro haciendo números de cuántas putas sindicalizadas estaban. Porque eso es dinero. Es igual que la policía. La policía te lleva detenida y vos sos un expediente, sos un número. Para la justicia vos sos un número, no somos personas. Tenemos tanto para deconstruir, tanto para deconstruir. Por eso digo, vuelvo, para mí la base es la educación. Para no tener semejante justicia, ¿no? Totalmente. Y a eso quería llegar en el sentido de... Porque es el único libro, digamos, que pude profundizar y que me enseñó tanto. Y habla muy claramente de cómo el Estado es prostituyente con absolutamente todas las artimañas que tiene para seguir reproduciendo y reforzando, ¿no? Este sistema. Absolutamente. De la mano del capitalismo, ¿no? De hecho, ya, yo para poder trabajar, y por eso digo, yo nunca he tenido un fiolo. El fiolo es la persona que vive de la explotación ajena, que se le puede llamar proxeneta, fiolo, don, chulo, padrote. El padrote es en México y viene del padre, fíjate vos. El don es en Argentina. Todos los fiolos son don. Mierda, es muy de don Corleone, ¿no? De la mafia. Guarda que vos como puta, chamiga, le llegues a decir, vos estás en una esquina que están parados junto con otras putas. Viene un fiolo de la puta de al lado, ¿no? De la puta de al lado. Bueno, guarda con que le llegues a decir, hola, Carlos. No, tienes que darle la mano y le tienes que decir, don Carlos, porque el tipo después, este fiolo, le dice al fiolo que vos tenés, pero te matan a golpe, porque eso es un respeto. Digo, wow. Bueno, es esto. Digo, yo nunca he tenido un proxeneta persona, pero lo he tenido al Estado violando mis derechos. Porque si yo hubiera sido una adolescente no empobrecida, no empobrecida, si yo hubiera sido una adolescente con mis derechos no violados, mis derechos económicos, sociales y culturales, yo seguro que no hubiera sido puta. Hoy, la mayoría de las mujeres, de las adolescentes, porque en realidad hoy están traficando a niñas desde 14 años, es decir, que los varones que van de putas, que viven en nuestras casas, que son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros curaconfesores, pastores evangélicos, rabinos, jueces, políticos. Ellos, ellos, estos varones, hoy quieren niñas. Yo ya soy vieja para ser puta y para que me trafiquen. No soy negocio para ellos, ¿no? Si, si, si nos, estas niñas, si no fueran niñas empobrecidas, si tuvieran una educación, salud, vivienda, si tuvieran una educación liberadora, o sea, no caerían en las redes de la trata. Incluso también, pienso en, pienso en, pienso en, acá estoy, si, 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 se me hizo ahí el remix. Suele suceder, a mí también me pasa eso. Pienso, ¿no? Que además de, de que el Estado nos vulnera en los derechos y que justamente eso también nos expone a una situación empobrecida que nos arroja y nos obliga a tener que, que buscar estas formas que claramente no son formas de eso. Claro. De vivir, ¿no? Son formas de sobrevivir. Que, que, que el Estado te dé un plan social es humillación y es obediencia debida al quien los da. Punto. Por eso yo detesto y te vomito un plan social. Ah, una vez me dijeron, ah, bueno, sueño, porque vos no te estás cagando de hambre. Perdón. Digo, ah, él, 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 él hacerte la puta del, del gobierno de turno. Tenés que obedecer. Tenés que ir a las marchas, tenés que cortar calles, tenés que hacer todo eso para no perder un plan social. O si no, te caíste del sistema, te dice, ¿no? Digo, claro que es humillación. Un plan social no es un derecho. No es un, no es un derecho. Entonces digo, wow. Claro, porque no se reconoce tal cual, no se reconoce como, como una oportunidad en tal caso para lograr salir de esa situación. No, porque tendría que ser un, tendría que ser un puente nada más. Totalmente. Pero no que se te quede. No una relación de dependencia eterna. Yo estoy, en este último libro estoy escribiendo, que se vaya, se llama La puta, la deconstrucción, trabajando en, en el alquiler, en el, en el, en el tema de, del alquiler de, de identidades. Yo sostengo que si yo miro desde la prostitución a toda la sociedad, que es un, es un lindo lugar, digo. Y las, y los invito a que miren a la, a la, a la sociedad desde, desde una puta esquina. Todas y todos alquilamos una identidad. De hecho, yo cuando dije basta a, a, a esta violencia que es la prostitución y la trata, en la cual yo, yo padecí. Yo, yo no solo tiré la identidad de puta que no fue parida por mí. No solo tiré la, la identidad de trabajadora sexual que no fue parida por mí, sino por las agencias internacionales, que bajaron millones de dólares en Argentina. Ese casi millón lo manejó la CTA, por eso yo sostengo que la CTA es la central de fiolos argentinos. Porque las putas que estábamos organizadas nos vimos un dólar. Así que, la gran fiolada de la CTA, ¿no? También tiré, a, tiré la, 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 la identidad de, cuando me daban un, el, que decían que era una sobreviviente. Hoy yo creo que en Argentina, en especial las mujeres, somos sobrevivientes toditas. Toditas. Pero son, son identidades impuestas, no es, no es una identidad parida por nosotras. Y el tema es, ¿cuánto vos, como no puta, con una identidad que hoy la tendrás y no la sé, y me gustaría que me la dijera, ¿cuánto vos estás dando de ahí? Porque, por ejemplo, cuando a mí me pusieron como trabajadora sexual en la CTA, y querían que yo firmara el, desde el derecho, cuando mira a la, a la persona que la voy a nombrar. A la ministra de seguridad de hoy, la Bullrich, era ministra en el 2001, era ministra de, de trabajo. Ahí la CTA era muy amiga con esta mujer, y había preparado todo para que desde el derecho seamos, en ese momento a las personas prostituidas, fuéramos a, a, a sindicalizar esta violencia como trabajo. Desde el derecho, estaban todo hecho ya. Solo dos mujeres en situación de prostitución dijimos no, y nos quedamos sentadas en la oficina. ¿Viste como las, las vacas que se empantanaron y no te mueves? Así quedamos dos, y, 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 ¿cómo se llama este tipo de la CTA? Ah, de Gennaro, estaba con su camperita de cuero corta, esa cortita ahí, ahí lo miro y me salta lo peor de mí, me saca lo peor de mí, es la gente de la CTA. De Elena Reynaga se fue a 11 y se compró todos los putos brillos que había encontrado ahí en 11, estaba todo con una cosa negra brillosa de 11, ¿no? Y las otras todas pintadas, y nosotros llegamos, como a las 11 y media llegamos a la oficina, que la oficina de la CTA, en ese momento, esa oficina de las putas que nos dieron, era una pecera. Y yo digo, ¿cómo es cuando vos sos, cuando vos estás siendo prostituida? Cuando te hacen la puta de todas y de todos, te reducen a un cuerpo, pero después ya te reducen solo a trozos de cuerpo, son solo boca, vagina y llano, eso es una puta, boca, vagina y llano. En la CTA, vos subías primer piso, y como esto, era una gran pecera, todo vidrio, 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 era la oficina, todo vidrio. Y cuando vos estás siendo prostituida, estás atravesada de violencia y de semen, esa es la puta, así de asqueroso. Violencia y semen, entonces vos no piensas, solo ejecutas órdenes. Y recuerdo que cuando nos dieron esa oficina que era una pecera, imagínate una pecera, oficina completamente así, vos subías al primer piso, todas las otras oficinas estaban alrededor y vos estabas en el medio. Todo el mundo te miraba y nosotros decíamos, ¡ay, qué bien, tenemos mucha luz! ¡Guau! Tenías que estar tan atravesada de semen para pensar que estabas llena de luz, ¿no? Y no puesta ahí para... Para que todo el mundo te mirara. Todo el que entraba, todas y todos que entraba a la CTA, iba al primer piso, podía mirar a la puta. ¡Guau! Digo, ¿qué? ¡Qué horror, chamiga! ¡Qué fuerte! Entonces digo, cuando te quitaban como trabajadora sexual y entraban los proyectos dolarizados, que lo manejaba la CTA, vuelvo a decirlo, porque entraba a la personería judica, tenía la CTA, entonces toda la plata entraba ahí. Y te etiquetaban como trabajadora sexual. Y nosotros teníamos que salir, la comisión directiva, solo a repartir profilácticos porque los proyectos que entran para trabajar con mujeres o travestis en prostituciones para trabajar en la prevención del VIH, SIDA, ITS y malaria. ¿Qué significa eso? Boca, vagina y ano. ¡Punto! Pero vos que nosotros cuando estábamos organizadas en Anmar CTA, le llevábamos 10 preservativos a cada puta en la calle. Yo me caminé toda la capital federal. De hecho también organice salta, organice corta, organice la plata. Le dabas 10 profilácticos. Primero, ¿por qué solo 10? Porque de esa manera vos controlabas cuánto, como organización de trabajadoras sexuales, cuántos profilácticos por días o pases así, claro. Después le sacamos toda la información. ¿Vives con VIH? ¿Cuántas hijas tienes? ¿Cuántos abortos tienes? ¿Cómo vivir? Toda esa información que un cuerpo prostituido da, que vale millones de dólares, nosotros se la sacamos a las mujeres en prostitución etiquetadas como trabajadoras sexuales. Entonces, esa mujer, cuando a vos te etiquetan como trabajadora sexual, te etiquetan como mujer en situación de prostitución. O como cuando el Estado argentino te da un plan social, te dice, hay un plan que se llama mamita. ¡Re asqueroso! Para los adolescentes que están pariendo hijos porque no le dan educación sexual integral, y no hay aborto legal seguro y gratuito, entonces tenés que parir todos los hijos que quiere el Estado para mantener este sistema de mierda y también para sostener a la iglesia con curas, pedófilos y violadores. Vos les sacás esa información, vos se lo das a ellos. Entonces lo estás fortaleciendo a un Estado explotador y estás fortaleciendo agencias internacionales con ese saber. Y esas personas no lo saben. Entonces vos estás alquilando una identidad, ¿no? Y estás dando todo el futuro tuyo y el futuro de tus hijas e hijos. Y no te estás dando cuenta. Solo agradeces al Estado porque te está dando un plan social. O agradeces a una agencia internacional porque te etiquetan como trabajadora sexual y la palabra trabajo dignifica. Sí, guau. Me quedo pensando en mil cosas. Y es tu último que decís también en la configuración y el significado que adopta la palabra trabajo. Es muy fuerte. Como me dicen trabajo, dignifica. Claro, dignifica. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? De hecho, además quiero poner en cuestión también a la Academia Fiola. Mira, el feminismo académico, chamiga, es tan rancio, tan rancio. Y encima ya estoy harta de las vacas sagradas. Vacas sagradas solo hay en la India. Estamos en Argentina y en el 18.000 mundo porque ya ni en el tercero estamos. Entonces vienen las vacas sagradas del feminismo, ¿viste? Y te dicen que la prostitución es trabajo. Claro, si te están mirando de un panóptico. Pero nunca vieron el hambre prostituido esta feminista académica. Ah, pero viene una feminista académica y todo el mundo corre allá porque es palabra sagrada. Pero ¿sabéis cómo me limpio el pie con la palabra sagrada de ella? Ah, ahora me están diciendo que la Rita Segato acaba de decir ayer, acaba de decir ayer que no es necesario ser feminista, que primero debe haber pluralismo. ¡Mierda! ¡Mierda! Es real, es real que en la Academia... Pero por favor, chamiga, la Academia necesita calle, cordón y vereda. ¡Calle, cordón y vereda! Digo, no hay... ¡Pobre Rita! Pero sí, por favor, ¿sabes qué? Que venga y que nos escuche a la calle, que escuche la calle, que escuche el cordón y la vereda. Te digo, no hay pluralismo porque el pluralismo fue parido por el feminismo. Por lo tanto, no va a haber pluralismo si no hay primero feminismo. Totalmente, totalmente. De hecho, vos me preguntabas por mi identidad. Y realmente no sé bien qué me identifica o qué estaría pariendo, si es que me imagino pariendo. No soy madre, entonces no tengo idea de lo que sería ese proceso. Pero actualmente tengo una beca de Conicet que estoy esperando que me paguen en algún momento. ¡Vamos! ¡Gracias luchas! Vamos a hacer el reclamo público. Y justamente me meto en este mundillo académico en un punto para desacademizar algunas cosas. Porque yo, como también activista, que tengo un conocimiento territorial de cómo suceden las cosas, y que quiero profundizar y tratar de aportar en la producción de conocimiento, no se puede hacer de manera aislada con la práctica. Y hay mucho de la teoría que está totalmente alejada, sumergida en un libro, y solamente en la teoría. Y a la hora de llevarlo... Es de la academia de acá arriba, la vaca sagrada. La academia estemónica, totalmente, totalmente. La vaca sagrada. Viene la Blatter, vino. ¡Uy! Era ¡guau! La Blatter. Yo me quedé en mi casa tomando la cerveza bien fría, que me gusta. La cerveza de relajación, que es tipo seis y media, siete de la tarde. ¡Claro, sí! ¡Ah! La especial. Yo no me la pierdo. Esa especial. Pongo la pata para arriba, así. Y veo a ver estas vacas. Bueno, nada. Viene la Blatter y dice que sí, que hay que luchar por las compañías de trabajadoras sexuales. Ah, pero esas vacas sagradas no te dicen lo que es un trabajo sexual. Pero como la palabra trabajo dignifica, queda ahí, ¿viste? Yo me hubiera gustado, a ver, que en mi cara me hubiera dicho, a ver, decime qué es trabajo para vos. Entonces, vamos a discutir qué es trabajo. Además, como también... La libre elección. Totalmente. Si me hubieran dado ese lugar también, hubiera dicho. Y como si necesariamente eso te dé un piso para poder romper con esa estructura, ¿no? De pobreza, con esa estructura de dominación que permanentemente se tiene. Es que lo que pasa es que el neoliberalismo... De hecho, el discurso de trabajo sexual, que es un discurso fálico, es un producto puro del neoliberalismo. Puro del neoliberalismo. Y la tienen como voceras a estas académicas, a estas filósofas académicas, que solo filosofan desde un panóptico. Que no tienen un carajo de realidad, la verdad, no tienen un carajo de realidad. Viene el otro día, estaba leyendo uno de Francia. Un filósofo de Francia. Guau, dije, bueno, estaba filosofando desde Francia. Venía acá. Qué fácil, ¿no? Y vamos al Bajo Flores, vamos al Bajo Flores, vamos a la Plaza 11. Dice, ah, mírame mi cartera y a ver si yo llego a fin de mes. Y vamos a filosofar desde ahí. Es tal cual como cuando quieren hacer las comparaciones con Islandia, con Finlandia. Hermosos países. Hermosos países. Hermosos países, lejísimos, lejísimos. Claro, claro. No solamente geográficamente, sino como me parece que pudieron tener una... Tienen una estructura productiva con recursos que... Bueno, y eso es el neoliberalismo. Entonces, vienen y te venden y encima... Después, lo que a mí me produce como así... Ay, yo digo, ya, 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 ya. Porque la juventud, que es la que toma la rienda del feminismo, ¿no? Así bien fuerte, ¿no? Se van corriendo a escuchar a ellas, ¿no? Mierda, y después tenés que otra vez patearle el tablero. Porque para decirle, chamiga, no, te están vendiendo una realidad, una ficción. Y ahí me permito también hacer la reflexión y autocrítica, ¿no? En parte, tal vez como joven, no sé si lo soy, tengo 27 años y... Ay, claro, chamiga. A los 53, claro, con 53 que tenés adelante tuyo, claro que es re joven. Yo me considero joven, está bien. Pero, bueno, hay también más pibas hoy en día en el movimiento. Pero, así que estoy ahí, como en la parte de piba, pero adulta, porque me tengo que independizar en algunas cosas. Pero me doy cuenta que cada vez más las redes sociales, los medios que utilizamos para acceder a la información, son los que, al fin y al cabo, nos cooptan absolutamente de nuestra... Entonces hay que ser como muy cuidadosas en esto de, no es lo primero que te llega, lo absoluto. Empecemos a indagar, empecemos a buscar qué hay detrás de todo eso. Porque que esté mediatizado, que un poco por eso lo traje a la mesa, todo lo que es el reglamentarismo, ¿no? Está mediatizado, tiene financiamiento detrás para poder justamente llegar y tener una propaganda, si se quiere, que vende y que tiene un acceso mucho más fácil y que es corto, porque, perdón, ¿no? Pero no tiene una profundización de cómo efectivamente se va a salir de esa estructura. Porque a mí lo que me preocupa es en cuándo, si eso sucede, cuándo vamos a llegar al momento en donde dejemos de pensar que tenemos que andar traficándonos entre nosotros como personas. Es que no quieren que haya... se va a profundizar eso. De hecho, mira lo que ha hecho... ¿Fue este año cuando salió en la televisión en Honduras que la gente se iba? Sí, fue este año. Salía el pueblo entero, se iba yendo, se iba yendo, con todo lo que significa eso. En esa semana, en esa semana, Elena Reinaga, que forma parte de ANMAR CTA y de la CTA, de la Central de Fielos Argentinos, presentó el proyecto para reglamentar la prostitución como trabajo en Honduras. Si eso no es neoliberalismo puro, ¿qué es el neoliberalismo? No puede ser... Esa semana que estaban pasando en todos los canales acá, que lo veíamos desde lejos, ese momento lo presentó. De hecho, algo que por ahí vos me vas a poder saber decir... De hecho, claro, un cuerpo genera muchísima plata. Claro. Mucha plata. Por eso, yo había leído que en teoría el FMI, cuando hace los préstamos y justamente los países subdesarrollados, como nos llamamos según la ONU, y estas cuestiones hegemónicas, para poder saldar la deuda, la deuda externa, hay que profundizar y legalizar específicamente, o sea, exprimir lo que es la industria del ocio. Dentro de la industria del ocio, las principales actividades es... Y el de punta. Mirá que le pusieron el curso de ocio. Ay, por eso yo digo, hay que nombrar las cosas por su verdadero nombre. Por favor. Por favor. Pero de... Claro, ahí está disfrazado. No, es como otra vez, por eso yo digo, es una... Yo creo que, yo sostengo que estamos comunicándonos con un lenguaje, yo le llamo un lenguaje fiolo. Para mí un lenguaje fiolo es un lenguaje que tapa, maquiza y distorsiona la realidad. ¿No? Mierda o nocio. Vivimos, ¿no? Con esos tipos de... De hecho, claro, si las mujeres que son traficadas a veces porque están endeudadas, la mayoría están endeudadas y son traficadas a través de la deuda y son prostituidas acá o son prostituidas en Europa, toda esa plata, esa remesa que entra desde la prostitución está para pagar la deuda ahí en su cosa. Claro que sí. Por eso yo digo, escúchame, si hoy en el sur de nuestro país, en el sur de nuestro país, en Santa Cruz, pero en el norte de Santa Cruz, que sería Las Heras, una hora, una hora en un prostíbulo, un varón prostituyente, un torturador prostituyente, paga mil pesos, una hora, a esa niña, a esa adolescente traficada de 16, 17 años, una hora. En esa hora, este varón prostituyente puede hacer lo que se le dé la puta gana. Y más ahora con la ayuda que tienen de las pastillitas azules. En esa hora él puede hacer lo que quiera con ese cuerpo, porque para eso pagó una hora. De esa hora, el 60%, que es mil pesos, el 60% le va a la dueña o el dueño del prostíbulo y el otro 40% de ese pase, pase significa la penetración anal, vaginal y bucal de la puta, le va al fiolo de la puta, ¿sí? Las copas que es obligatorio, que le obligan a la puta a tomar bebida alcohólica, porque le tienen que hacer gastar al varón prostituyente, el 50% es para el dueño o dueña del prostíbulo y el otro 50% para el fiolo de la puta. Esta puta, estas jóvenes que están siendo prostituidas, traficadas ahí dentro de ese prostíbulo, son vendidas hasta 30 veces, en el mejor de los casos, a veces llega a 40, 50, a veces 25 por noche. Sumale, 25 mil pesos solo una noche nomás. Hoy 25, mañana 30. Fíjate la plata que produce un cuerpo prostituido. ¿Y por qué la puta muere y pobre? Yo se lo digo a la CTA, a los dirigentes de la CTA, que hoy Jaski dice, Jaski, el gran maestro, te dice que esto es un trabajo. Mierda, yo le preguntaría, ¿por qué las putas mueren pobre y puta? Si hoy están, en cada pase son mil pesos, ¿por qué mueren pobre y puta? ¿Por qué los traficantes de personas son millonarios? El que me traficó a mí, a mis 17 años, de aquí, de Capital Federal, y me llevó a Río Gallegos, y hoy es millonario, y tiene dos prostíbulos en Río Gallegos, y uno a tres cuadras de la casa de Cristina Kirchner, en el Calafate, y yo recibía a una niña, cuando fue rescatada de 17 años como yo, ahí del prostíbulo en el Calafate. Millonario el tipo, millonario. Y se pasea como vos te paseas acá. Eso significa convivencia policial, política y judicial con el prosenetismo. ¿Por qué mueren pobre y putas? Si es un trabajo, si dice que lucha contra la trata. Si dice, no, es mentira. Existe la trata de personas con fines de explotación sexual, porque existe el prosenetismo. Existe el prosenetismo porque existen las putas, es decir, y existen las mujeres prostituidas y chicas travestis prostituidas, es porque existen los varones que van de puta. Por lo tanto, yo creo como feminista abolicionista, que debemos enfocar a los varones. Los varones deben ponerse en cuestión, además, en el lugar de violencia que están ejerciendo. Porque hoy nos matan, nos venden, nos alquilan, nos violan. Entonces son los varones los que deben ponerse en cuestión. Pero sostengo, además, que entre todas y todos debemos haber un cambio. Pero el varón se tiene que poner en cuestión. Totalmente. Totalmente es ahí a donde tenemos que apuntar. Wow. Me encanta escucharte, Sonia. Ay, yo te digo todo, ¿viste? Me encanta. No soy de terror, canola. Me encanta. Ahora te dejo que seguramente querés decir algo, Nasa, pero pensando en todo esto de no solamente los derechos vulnerados que pueden existir, que obligan y someten a nuestros cuerpos a situaciones como las que acabas de contar y que no cambian en absoluto la estructura, hay que apuntar básicamente al derecho a deconstruirnos. Desde el Estado no se promulga eso. No hay ninguna política. Y claro, ahí está el tema. No hay negocio. Por eso el gran negocio es escucharlas a la academia, que no tiene una puta realidad. Parece que está todo fríamente calculado, pero tenemos que derribarlo. Por eso yo creo que el único lugar de resistencia que tenemos y de lucha y de rebeldía es la puta calle. No debemos dejar que nos saquen la calle. Por eso yo cuando... Hace unos 5 o 6 años que no voy al Encuentro Nacional de Mujeres, este año voy a ir, porque no voy a talleres, porque yo digo, yo digo, fíjate vos qué sumisa que estamos. Porque el Encuentro Nacional de Mujeres, la mayoría hacen los talleres en las escuelas y en las aulas. Es decir, vamos a discutir cómo nos matan, nos venden y cómo decir basta entre cuatro paredes y entre cuatro paredes nos venden, nos matan, nos alquilan, nos trafican, nos violan. Digo, ¿qué pasó ahí? Digo, nada, es la calle, es la calle. Este año voy a ir al Encuentro Nacional de Mujeres, pero yo voy a la calle, voy a la plaza, hago una performance, fotos, escritos, y me siento en el suelo, mate, cerveza, y discutamos como mierda, poder decir basta entre nosotras, armar estrategias de lucha, tener voz propia, que hay que tener voz propia, porque todo el tiempo nos bajan un discurso, chamiga, y si vos no decís cosas bonitas, estás afuera, ¿no? Sí, sí, es así, tal cual. Qué bueno que vengas al Encuentro, nos vemos entonces en el Encuentro. Nasa, ¿querés decir algo que te...? Muy interesante escuchar, está bien, igual es la parte que nos toca, escuchar. Exacto. Pero dos cositas, una pregunta, y aportar por ahí una aclaración, me sonó injusto el palo para Rita Segato, que siento que es una persona que tiene mucho campo. Sí. No sé si la pondría en el mismo lugar que otras personas. No, no la pongo en ese lugar, la pongo en el lugar de Rita Segato. Tiene algunos escritos muy bonitos, y de veras que sí, piensa muy bien, pero en algún lugar, hay algunas cosas, hay en algunas cosas, algunos puntos que no, que le falta la calle. Pero está bien igual, ¿no? Tener diferencias. Sí, totalmente. Pero no me pueden decir, justamente hoy, hoy en Argentina, que nos vengan a decir que hay que ser primero pluralista, y no feminista, perdón, cuando el feminismo estamos dando la lucha contra tanto, cómo nos matan a nosotras las mujeres, cómo el feminismo, a las chicas travesti, trans y lesbianas, desde el feminismo, están luchando. No me vengas a decir que primero tenemos que ser pluralistas, porque eso solo lo sostiene el patriarcado, y el neoliberalismo, porque sabe el patriarcado, y el neoliberalismo, que el feminismo, es la herramienta de lucha. Entonces, Rita Segato ahí, patina un poquito. Sí. Y además también sostiene, la Rita Segato sostiene también que la prostitución es trabajo. Mierda. Perdón, eso no es feminismo. Eso sería un feminismo académico, claro que sí. Allá arriba. también puedo hacer una aclaración. Pero tiene libros muy interesantes, que yo la, sí, claro que sí. Sí, sí. Pero me gusta más la, otra, la Diana Mafía, te digo, entre la Rita Segato y Diana Mafía, Diana Mafía. Su sobrina es la que viene. ¿Viste? Bueno, ahí está. Ahí está. Estamos todos conectados hoy. Claro, Diana Mafía, de hecho, siempre fue coherente, y Diana Mafía tiene calle Cordón y Vereda, como yo digo. ¿Comprenden? Diana Mafía no se queda acá arriba. Y no está en vedette. En vedette. No, por eso aclarado, me parece que, porque Rita, que igual no es el punto de la entrevista, trabajó ciertas cosas, que no trabajaron otras antropólogas, entonces hizo un aporte, que ya es único, y siempre como trato de analizar las cosas de ese lugar, de quien no se animó a hacer determinado trabajo, que igual es necesario. Y una pregunta, porque me parece que hay un concepto político detrás, repetí todo el tiempo, empobrecida en lugar de decir pobre, sin importar a qué te refieras. Sí, porque las personas no nacemos pobres, nos empobrecen, y ahí pongo en cuestión la política partidaria. Bien. La gente no nacemos, entonces yo no soy pobre, yo soy empobrecida. Cuando se dice empobrecida, estás nombrando a alguien, porque yo no decidí ser pobre. Una revalorización también de las personas. Absolutamente. Bien, eso es lo que me parecía que había un concepto ahí, quería... Sí. Porque si no lo estás borrando al Estado, a los gobiernos de turno, y están haciendo bien las cosas. No, no están haciendo bien las cosas. Para nuestras vidas, pero para sí, para su mirada, ¿no? De hecho, Macri está haciendo muy bien su trabajo. No para nosotras, pero él sí. Puedo hacer uno más. Porque necesitaba empobrecernos cada vez más. Entiendo, escuchándote, que no te llevas bien con casi nadie de la política. No, con nadie. Mucha soledad, te abren las puertas, podés sentarte a debatir con diferentes arcos, o una vida anarquista. Bueno, mira, hablando de la soledad, sí, hay mucha soledad. Y yo hablo de afuera de la fuera. Y primero dolió, claro que sí, estar afuera de la fuera duele. Pero después te da también mucha fuerza. Yo me siento, sí, charlo con gente. Y de hecho, trabajé ocho años dando talleres varias veces al año en Santa Cruz y yo dando los talleres y las charlas ponía en cuestión al gobierno. Y igual me llevaban, me contrataban. Porque respetan mi trabajo. Yo puedo reconocer algunas cosas, las cosas buenas que hacen, pero también las pongo en cuestión, ¿no? Pero digo, sí, puedo, yo no, me siento así. Claro, el tema es que soy autogestiva, autónoma, y que hoy cada vez más es difícil, porque con, vos has visto cómo hablo, me has escuchado cómo hablo. Entonces, he presentado mi currículum, ¿viste? Que no es las veces que he caído. Al otro día me fui a buscar, las cosas locas que hago yo, fui a buscar mi prontuario. ¡Wow! Mira lo que estoy diciendo. ¡Wow! Sí, porque quería armar cosas con las, con las fotos cuando me llevaban detenida, porque yo a veces estaba detenida en libertad, tres horas y vueltas, 21 días. Porque hasta el año 98, las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Buenos Aires nos llevaban detenidas 21 días, por solo ser hecho de puta. Yo he salido 21 días y me iba al mercado a comprarme un litro de leche y me veían así, subí Sánchez y me cagaba a golpe con la policía, y igual 21 días otra vez detenida. Porque hacían estadística con las putas la policía en esos momentos, hasta el año 98. Y, y bueno, entonces yo quería hacer, quería a las fotos cuando a mí me llamaban, porque en el departamento de policía las personas prostituidas nos llevaban, si vos te cambiabas el cabello, te sacaban fotos con un numerito acá abajo, decía Sonia Sánchez y un número acá y era frente, perfil y el papel acá con el número y perfil. Era muy fuerte, era como, que fueras asesina, ladrona, lo que fuese, ¿no? Y yo quería esa foto, entonces hice una carta para entrar, y entré después de, sí, mirá, no sé, los años, a los 26 años pude decir basta, 25 años pude decir basta a la prostitución y la trata, ¿no? Y hoy tengo 53 y entré, hace una semana y media entré al, al departamento de policía, mirá, los años que no entraba, era por fuera, ¿no? Y si vos mirás por fuera y si vas por la avenida alberga, no, vas a ver, en el cuarto piso vas a ver unas ventanas y no hay ventanas, por dentro era todo pared y ahí eran los calabozos unitarios donde nos llevaban detenidas. Entonces yo quería esa foto, bueno, bueno, me dan y me dijeron, bueno, unos días, yo qué sé, unos 10 días y me fui a buscar. Ay, yo quería sacar, no hay foto, en la foto la tiraron toda la mierda había sido, queda todo solamente los papeles donde te dice cuándo entraste, cuándo saliste. Guau, era, yo vi una carpeta así todas comidas de lluvia por el tiempo, ¿no? Y sabes que la policía, la mujer policía, me dijo, bueno, siéntese, y yo me senté y me trae, guau, me trae una carpeta, toda comida, los contornos, toda cachusa, cachusa, y me muestra acá este es su prontuario. Vi eso y dije, ahí estaba mi vida, ¿no? Guau, y volviendo a la soledad, ese prontuario era soledad, absolutamente, soledad desde la sociedad, soledad desde el Estado, ¿no? Y, sí, ahora yo puedo charlar, discutir con toda la gente, porque discuto desde la política, no le falto el respeto, por más que hablo así, mucho, decís las cosas, como son, con lo que sabes. Mucha soledad, pensar diferente y ser como muy desobediente, te produce muchísima soledad y te lo hacen pagar mal, chamín. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Tenés alguna otra pregunta vos? No, no, descanso. Ok, yo tengo una última para cerrar, sabiendo la hora que es, pero, nada, encantada de también poder recibirte en algún otro momento, serías, nuevamente muy bienvenida. Como reflexión y que nos llevemos para nuestras casas o nuestras vidas, ya dijiste que para los varones la tarea es dejar de consumir, dejar de ir de putas, como bien mencionaste. ¿Cuál sería para el resto? Por ejemplo, yo como mujer, como, bueno, está bien, haré mi camino, dentro de la academia, desacademizando, derribando, esos estandartes tan, tan difíciles y hegemónicos, ¿no?, que hay para derribar, pero, y con mi activismo, pero para todas las personas, ¿no?, que ahora por lo pronto nos están escuchando. ¿Qué podemos hacer, además de construirnos? Yo, yo, en realidad, no le diría que tienen que hacer, porque para eso ya te está diciendo el Estado y la Iglesia, yo voy a salir por fuera de esos lugares. Yo, sí, Lassi, los invito en primer lugar, a los varones, los invito a ponerse en cuestión, poner en cuestión este lugar de privilegio que tienen en esta sociedad patriarcal y proxeneta y capitalista, ¿no?, donde el privilegio de ello es violarnos, comprarnos, alquilarnos, ¿no?, todo el tiempo. El de construirse eso y ponerse en cuestión. Y para las, y nosotras, las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, y las no putas, voy a enfocarme en las no putas, es, ¿qué estamos haciendo nosotras para que otra haga el papel que no queremos nosotras? Cuando yo doy las charlas y me pongo en el lugar de la prostitución, el de puta, le hablo a las mujeres que están allí, yo las invito porque somos las mujeres las que sostenemos esta diferencia entre la puta y la no puta, la de la casa y la de la puta esquina, la de la cocina y la de la vida libre, ¿no?, que dirían la, entonces digo, ¿cómo vos, como no puta, ¿qué estás haciendo vos, como no puta para que otra haga el rol de puta? Porque ese, el, 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 el varón nos divide en el, en puta y no putas, es un mismo varón, ese varón que te puso un anillo y te casó y ya sos de, porque dejaste de ser una mujer libre, sino sos de, y que te pone en un lugar legitimado de la sociedad, porque sos de, estás legitimada, estás legitimada a través del varón, por eso el feminismo lucha contra eso, pero en el preciso momento y en otro barrio ese mismo varón que a vos te legitima, deslegitima a otra mujer, ese mismo varón donde todo el tiempo nos, entonces yo le pregunto, ¿no?, ¿qué hacen? como una puta para que otra haga, entonces lo que yo hago hoy sería invitar a todas las mujeres a que, chicas travestis, trans y lesbianas, a que desdibujemos la frontera que el patriarcado nos divide entre la mala y la buena y las invito a todas a que seamos malas, porque las malas vamos a todos los lugares, de hecho, por eso estoy aquí. Muchas gracias, un aplauso. Redes sociales donde la gente te puede encontrar si quieren que para una charla para comprar los